Permíteme, un partido político como el partido de Podemos que ha desaparecido cuando la marcha de su líder Pablo Iglesias a cuidar sus gemelos gemelas durante tres meses es un partido que es un partido absolutamente caudillista. Quiero decir que el mensaje político durante estos tres meses que lo ha sostenido su mujer Montero ha sido un mensaje que nos ha sostenido con tanta presencia como cuando Pablo Iglesias toma el estandarte, toma la bandera. Entonces es muy difícil, eso por una parte, y luego por otra parte la descomposición, es decir, la decisión de Rajón de marcharse y crear el Más Madrid para la candidatura a la Comunidad de Madrid. Es culpa de los medios. Quiero decir, todo ese tipo de cosas ha mermado fundamentalmente el poder que se suponía que tenía o que iba a tener. Y luego yo creo que han cometido errores gravísimos, es decir, el posicionamiento que han tenido, por ejemplo, con el tema de Venezuela, en el caso de Rajón y de otros líderes y tal, ha sido muy doloroso para mucha gente, incluso cercanos a los postulados de Podemos. Gracias.